¿El ataraño se murió? Pues sí. ¿Pues no dijo? ¡¿Qué?! ¡Ay, Telen! Oye, me estaba campeando el board, el bicho. Oye, ¿qué? ¿Entonces por qué vas y saltas? No, Telen, había una pared invisible. ¿Había una pared invisible? ¿Había una pared invisible si te tiraste el precipicio? No, salté y había una pared y me caí. Dicen que el Piggy 2 es el mejor. Estamos cargando el contenido para llegar a Piggy 2. Para tener continuidad. Ay, lo peor es que ni siquiera estamos viendo el lore. Sí, pero yo sí lo quería ver. ¡Ay, puta madre! Vete a la verga, aquí no. Se asustó de mi skin. Tengo llaves, Ian. Y le falta el libro 2, pero el libro 2 yo le tengo mucha fe. Oye, están hablando mal del juego y el chico está ahí diciendo no a mi juego. Pero si estás hablando mal tú y yo estoy diciendo que... ¿Yo estoy diciendo que vos? ¿A poco sí? Claro, claro. Dices que está bien aburrido y que estás cargando el contenido para llegar al 2. No pongas palabras en mi boca, Sorin, ¿qué pasa? Más hijo de puta imposible, ¿no? No pongas palabras en mi boca, Sorin.